Rusia está estudiando la manera de evitar la venta de gas a Europa. Europa está estudiando la manera de evitar la compra de gas a Rusia. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el desenlace de esta lucha de poderes entre las potencias de Europa y de Rusia con ocasión de la guerra en Ucrania? Los europeos no quieren saber nada de Rusia. Rusia no quiere saber nada de Europa a la que acusa de ser la causante de una guerra que inició ella, Rusia, que adelantó ella y que está ejecutando ella con un despliegue inaudito de crueldad. Los bombardeos a las ciudades, los bombardeos a los habitantes civiles que son presa de las bombas que le lanzan los rusos indiscriminadamente. El mundo batiéndose como puede contra esta catástrofe mundial, que realmente lo es. Le decimos, hablamos de la catástrofe mundial porque algún analista dijo que vendría una catástrofe mundial si Rusia no le podía vender a Europa su gas y si Europa se negara a comprarla. En todos los casos, la catástrofe mundial está rondando por los lados de la economía del mundo.